Roderick Justin Ferrell es un sujeto inteligente, se nota por cómo se desenvuelve ante las cámaras cuando es entrevistado, juega con el periodista de turno siendo sutilmente jactancioso, lo suficiente como para dejar en claro que es alguien culto y con un CI ciertamente elevado pero al mismo tiempo evita que se le vea como un monstruo, es hábil expresándose, es manipulador aunque no de una manera agresiva ni intimidante, tiene cejas arqueadas y unos ojos dormilones que lo hacen lucir algo frío y despectivo pero su tono de voz es afable y sonríe sin reparos cuando lo estima conveniente. Cuando fue entrevistado por la psicóloga criminal Michelle Ward para el programa de televisión confesiones diabólicas la conductora admitiría más tarde sentirse impresionada por Ferrell, lo describió como un sujeto misterioso cautivador y seductor y su rostro dejaba en evidencia lo sorprendida que estaba ante el asesino, de hecho todo su lenguaje corporal la delataba. Llegó a comparar el magnetismo de Ferrell incluso con los de Charles Manson o Jim Jones, el cual explicaría el por qué tantas personas los siguieron en sus ideas violentas y autodestructivas sin importar las consecuencias. Ferrell es sincero al hablar de su pasado, incluso cuando describe gráficamente los dos atroces asesinatos que cometió cuando tenía solo 16 años. Fue condenado a muerte pero poco tiempo después se conmutó su condena por el presidio perpetuo sin posibilidad de libertad condicional por ser un menor de edad a la hora de cometer dichos crímenes. Los especialistas que han hablado con Ferrell lo describen como un psicópata narcisista y frío, con trastorno esquizotípico de la personalidad, trastorno distímico, rasgos depresivos y aseguran que posiblemente volverá a matar si sale en libertad. La historia de Roderick Ferrell y el clan vampiro es una de las más desconcertantes de la crónica negra de los Estados Unidos y fue la comidilla de la prensa amarillista durante meses. Un doble crimen brutal y absurdo que conmovió a la comunidad y que alertó a miles de padres sobre cómo se estaban criando los adolescentes norteamericanos y bajo qué influencias. Corría el año 1996. Murray es una localidad de Kentucky que se ha distinguido por décadas en dos aspectos primordiales. Primero, en que posee los mejores programas de básquetbol de la Unión Norteamericana. Segundo, el pueblo alberga el Museo Nacional del Boy Scout. Estamos hablando de una comunidad sumamente conservadora y religiosa que se vio sorprendida aquel 26 de noviembre cuando un escabroso doble asesinato perpetrado el día anterior acaparó las portadas de los diarios y saturó los informativos radiales y de televisión. Todo comenzó cuando una chica de 17 años hizo una llamada a la policía. Aseguraba que sus padres habían sido asesinados, pero no sabía qué había pasado, solo que al llegar a casa se había topado con un espantoso espectáculo. Los agentes se presentaron en la escena del crimen y lograron identificar los cadáveres de Naomi y Richard Wendorf, de 54 y 49 años de edad respectivamente. El lugar era un caos y a pesar de que faltaba algo de dinero y se habían llevado el coche de la víctima, el móvil no parecía ser realmente el robo. La inocitada violencia con la que había actuado él o los asesinos era espantosa. Richard Wendorf yacía recostado sobre uno de los sillones del salón principal. Al parecer se encontraba dormido cuando fue atacado con un objeto contundente que le destrozó el cráneo. Los sesos de Richard estaban esparcidos en el sillón y manchaban incluso las paredes y el piso de la sala, ofreciendo una escena perturbadora. Además le habían quemado uno de los hombros con un cigarrillo encendido, marcando una letra V. Cerca de la cocina, el cuerpo de Naomi estaba tendido en el piso sobre un charco de sangre, también con el cráneo triturado. La conclusión de la policía era que la persona que entró al hogar de los Wendorf aquel 25 de noviembre de 1996 lo había hecho exclusivamente para matar. El crimen fue cubierto por todos los noticieros locales, quienes hacían hincapié en los detalles más horribles del caso. A medida que pasaban las horas, se filtró la noticia de que una de las hijas del matrimonio, Heather Wendorf, de 15 años, se encontraba desaparecida. Se pensó que podía haber sido secuestrada por el asesino, pero cuando se confirmó que algunos de sus amigos tampoco se encontraban en sus domicilios, los investigadores comenzaron a sospechar. Finalmente, y después de tres días de intensa búsqueda, el 28 de noviembre la policía dio con el paradero de Heather Wendorf y cuatro amigos adolescentes, quienes serían acusados de participar en el asesinato de sus padres. Los jóvenes habían viajado hasta Luisiana y fueron acorralados en un estacionamiento en Baton Rouge sin ofrecer resistencia. El líder del grupo era un extraño chico pálido y greñudo llamado Roderick Ferrell, de 16 años. En sus declaraciones confirmó la autoría de los dos asesinatos, y no solo eso. Confesó llamarse Besago y ser un vampiro de 500 años de edad. Y aquí es donde la historia comienza a ponerse cada vez más oscura. Roderick Ferrell nació el 28 de marzo de 1980 en Murray, Kentucky. Su padre lo abandonó a él y a su madre a las pocas semanas de haber nacido. Los Ferrell nunca pudieron estabilizarse y fueron dando tumbos de hogar en hogar. Al mismo tiempo, Sondra Gibson, su madre, comenzó a desarrollar una malsana relación con su hijo. Por lo visto, la mujer tenía cierto interés por excéntricas actividades sectarias y ritualistas, en las cuales inició a Roderick a muy corta edad. El chico le contaría a la policía que fue violado a la edad de 5 años por los amigos de su abuelo materno, en una ceremonia ritual de un grupo llamado Black Mask, en donde también habría presenciado un sacrificio humano. Esto último jamás sería confirmado, aunque sí se sabía que tanto Sondra Gibson como gran parte de su familia estaban relacionados con ciertos grupos ritualistas. La madre de Roderick se puso furiosa al enterarse de la violación. Encaró a su padre y le advirtió que no volviera a tocar a su hijo, sin embargo no lo denunció. Por aquel entonces, su situación económica era tan mala que tuvieron que seguir viviendo bajo el mismo techo. Y aunque no volvió a ser abusado sexualmente, el chico seguía siendo violentado psicológicamente por su propio abuelo, hasta que finalmente pudieron independizarse y se mudaron a Florida. Varios años más tarde, Sondra confesaría que ella y su hermana mayor eran violadas durante la adolescencia por su padre. En la escuela, Roderick destacaba por tener un excelente promedio de notas y ser uno de los mejores alumnos de su curso. Sin embargo, era frío y se distanciaba de los demás chicos. A la edad de 9 años, se dio cuenta que era mucho más inteligente que sus compañeros y comenzó a desarrollar delirios de grandeza. Sabía que no era alto ni fuerte, pero podía ser convincente y sumamente manipulador. Entrevista con el vampiro, una película de 1994 dirigida por Neil Jordan y protagonizada por Tom Cruise y Brad Pitt, fue un éxito de taquilla a nivel mundial. El género de los vampiros en la pantalla grande estaba pasado de moda, pero el estreno de esta cinta volvió a despertar el interés en esta temática, sobre todo entre los más jóvenes. No era extraño ver a algunos chicos, en colegios o institutos, vistiendo abrigos negros, luciendo largas cabelleras y utilizando cruces invertidas en el cuello. Generalmente eran confundidos con los amantes del estilo de vida gótico o incluso seguidores de la música metal, pero se trataba de algo completamente distinto. Al igual que muchos chicos de su edad, Roderick Ferrell se sintió fascinado por la extravagancia del vampirismo. Había cumplido apenas 15 años cuando comenzó a vestirse con ropa oscura, tiñó su cabello de negro y comenzó a leer todo lo relacionado con el mundo de los vampiros, el satanismo y la brujería. Decoró su habitación con cruces invertidas, alambres de púas, ganchos, cadenas y vidrios quebrados en las esquinas, emulando los escenarios de las películas Hellraiser. Siguiendo la influencia de diversas cintas de horror del mediados de los 90, descubrió una en particular que llamó su atención. Haidaway o el reino de las tinieblas, estrenada en 1995, cuenta la historia de un hombre que fallece en un accidente automovilístico y luego vuelve a la vida, sufriendo de visiones aterradoras pues logra conectarse psíquicamente con un asesino en serie y consigue ver, a través de sus ojos, los crímenes que éste comete. En el film, dicho asesino es identificado como Vasago. Feral decidió adoptar ese nombre como su alias de vampiro, aunque no sabía qué significaba realmente. Poco después descubriría que Vasago era un demonio y uno de los varios príncipes del infierno presentes en un libro de brujería llamado Ars Goetia. Fascinado por el significado del nombre y su fonética, lo modificó como Vesago y procuró utilizarlo como parte de su nueva identidad. A pesar de que Feral mantenía una buena relación con su madre, varios rumores comenzaron a difundirse en el vecindario donde vivían. Caminaban de la mano por la calle, se abrazaban y compartían sus cigarrillos. Sondra comenzó a vestirse de negro al igual que su hijo. La situación comenzó a incomodar a ciertos vecinos pues según varios se comportaban como si fuesen novios. Hasta cierto punto, Sondra desarrolló un incesto emocional buscando en su hijo aprobación al actuar como si fuese una amiga y no su madre. Por aquel entonces, el adolescente tenía fantasías macabras y nefastas relacionadas con la muerte, como por ejemplo ser ejecutado en la silla eléctrica. Al mismo tiempo, su interés por el vampirismo se transformó en una verdadera obsesión. Comenzó a reclutar a varios jóvenes de la ciudad, iniciándolos como verdaderos vampiros en rituales de sangre, en donde ambos bebían directamente de la vena del otro. Al poco tiempo, un séquito de adolescentes desadaptados empezaron a seguirlo atraídos por su enigmática personalidad. Ese mismo año, conocería a una chica de 14 años llamada Heather Wendorf, la cual también tenía ciertos intereses relacionados con el oscurantismo. Se vuelven novios y Ferrell la convierte en su hija vampira, bebiendo de su sangre como indicaba el ritual. Pero la cantidad de seguidores de Ferrell aumentaba y este no dudaba en mantener relaciones sexuales con las mujeres que se unían a sus filas. En cierta ocasión, su madre entró a su cuarto y lo descubrió bebiendo sangre de una chica, mientras otro muchacho leía un libro de conjuros. La mujer echó a la calle a ambos jóvenes y reprendió duramente a Ferrell. Este, enfurecido, le lanzó un cuchillo que quedó clavado en el costado de la puerta y la amenazó de muerte si volvía a interrumpirlo. Fue entonces cuando Sondra decidió mudarse nuevamente a Murray para alejar a su hijo de todas aquellas amistades relacionadas al vampirismo. Sin embargo, aquellas extrañas tendencias se habían extendido a lo largo y ancho de todo Estados Unidos. Bastaron un par de días para que Ferrell encontrara nuevos amigos con gustos afines. Un buen grupo de muchachos de la comunidad de Murray comenzó a vestirse de negro mientras visitaban el cementerio durante la noche, en donde solían jugar Vampiro la Mascarada. Un juego de rol ambientado en un mundo oscuro y tenebroso, en donde los protagonistas eran distintos seres que el jugador podía encarnar, varios de ellos pertenecientes a una línea vampírica. El grupo se asentó en unas ruinas abandonadas cercanas al cementerio y la llamaron Vampire Hotel, lugar sobre el cual se contaban innumerables historias de sucesos paranormales y lo hacían aún más místico. Sin embargo, las cosas comenzaron a salirse de control. Ferrell se había unido al clan de jóvenes vampiros, pero más pronto que tarde mostró un gran interés por convertirse en el líder del grupo. Junto a los más avesados, realizaba rituales cada vez más complejos y el sacrificio de animales se volvió algo obligatorio para sus reuniones. Si no podían beber sangre de un animal, se realizaban cortes en el cuerpo y los demás bebían directamente de la herida. El consumo de drogas y las orgías también comenzaban a formar parte esencial de dichos rituales. En ese momento, algunos se sentían realmente inmortales, pero otros no veían con buenos ojos el protagonismo que Ferrell estaba acaparando dentro del grupo. Era más joven que los demás y se estaba transformando en uno de los más influyentes. El líder del clan vampiro, un chico apodado Haeden, decidió expulsarlo luego de una discusión en donde Ferrell lo amenazó de muerte. Es entonces cuando decide formar su propio clan vampiro, lo cual no le resultó una tarea demasiado difícil. Se había vuelto bastante popular y era ciertamente carismático. Presumía de tener grandes conocimientos sobre rituales y brujería, además de manejarse en las artes de la adivinación y otros poderes especiales. El ritual de iniciación consistía en beber sangre directamente de las venas de aquel que quería formar parte del grupo, lo cual lo transformaba automáticamente en su hijo y se comprometía a obedecerle en todo momento. Se sabe que consiguió reclutar a unos 30 miembros, aunque Ferrell aseguró que llegaron a ser aproximadamente 150. Deseaba tener un completo dominio sobre todos sus súbditos, así que procuró que su ritual de iniciación, el cual bautizó como el abrazo, fuese aún más elaborado. Leyó varios libros de psicología para entender el comportamiento humano y conocer los tipos de personalidades con el fin de identificar las debilidades de sus potenciales seguidores, cómo manipularlos y anularlos. Llegó incluso a someterlos a distintas dietas alimenticias bajas en carbohidratos, con el fin de que se sintieran debilitados y obedecieran sus órdenes sin chistar. El consumo de drogas y el sexo se transformaron en otros elementos que cohesionaron aún más al grupo, y Ferrell supo sacarle partido. Sin embargo, esta vida llena de excesos comenzó a acarrearle problemas. Se dormía en clases, pues pasaba toda la noche despierto, bebía constantemente, se drogaba y comenzó a sacar malas calificaciones. Sus profesores estaban desconcertados con su comportamiento y finalmente fue expulsado de la escuela cuando amenazó a uno de los maestros con una navaja. También había despertado la antipatía del clan vampiro de Haeden, y algunos de sus miembros querían darle una lección. Al mismo tiempo, según algunos documentos judiciales de la época, Ferrell aparentemente habría forzado la entrada de un refugio de animales y, una vez dentro, agredió a una docena de perros, matando a dos e hiriendo gravemente a uno, el cual tuvo que ser sacrificado. Ferrell estaba planeando trasladarse a Nueva Orleans junto a su grupo de vampiros. Murray se les estaba haciendo pequeño y la gente no paraba de apuntarlos con el dedo. El 25 de noviembre de 1996, algunos de sus seguidores más acérrimos decidieron acompañarlo. Howard Anderson, de 17 años, Dana Cooper, de 19, y su nueva novia Charity Kesey, de 16, cogieron un vehículo y se prepararon para el viaje. Ferrell aún mantenía contacto y cierta influencia sobre Heather Wendorf, su exnovia de Florida, y cuando le llamó por teléfono para preguntarle si quería unirse al grupo y huir de casa, ésta accedió, aunque le advirtió que posiblemente se metería en problemas. Según Heather, sus padres la controlaban demasiado y la estaban volviendo loca. No la dejaban salir de casa por las noches ni hacer lo que ella quería. Pero lo que realmente enfureció a Ferrell fue que la muchacha habría insinuado en dicha conversación que su padre la maltrataba y abusaba sexualmente de ella. Los jóvenes viajaron durante casi 10 horas hasta Eustis, Florida, para recoger a Heather Wendorf. Pero durante el trayecto, Ferrell comenzó a mostrarse sumamente ansioso. Repetía una y otra vez que mataría a alguien, y ninguno de sus amigos se atrevió siquiera a intentar calmarlo. Una vez que llegaron a su destino, Ferrell llamó a Heather desde una cabina telefónica y ambos se juntaron en las afueras del hogar de la chica. Ésta le dijo que sus padres jamás le permitirían marcharse y que solo había una solución. Ocúpate de mis padres. Roderick Ferrell dedujo que se refería a asesinarlos. Junto a su seguidor, Howard Anderson, se dirigió hasta la casa de los Wendorf, entró al garage y buscó un arma. Estuvo a punto de coger una motosierra, pero consideró que sería demasiado ruidoso. También descartó el hacha, pues según sus propias palabras, se trataba de un arma demasiado convencional. Finalmente, se fijó en una barra de hierro, la cual creyó más adecuada. Ferrell y su cómplice ingresaron a la sala de estar en donde se encontraba el padre de Heather, Richard Wendorf, quien dormía plácidamente tendido en un sillón. Se acercó lentamente y le asestó 22 golpes en la cabeza y el pecho, para posteriormente dar vuelta la barra de hierro y enterrársela en el cerebro. Naomi, la esposa de Richard, se encontraba en la ducha y no escuchó nada. Se puso la bata y se sirvió un café, sin sospechar lo que había ocurrido en la sala contigua. Cuando salía de la cocina, se encontró de frente con los dos intrusos. La mujer les exigió que se fueran de su casa, mientras Ferrell le advirtió que se alejara, pues no venía por ella. Pero esta le lanzó el café caliente en la cara, lo que hizo que se enfureciera. Con la misma palanca, la golpeó repetidas veces en la cabeza, llegando a cortarle el tronco cerebral. Howard Anderson no participó en ninguno de los dos ataques. Se encontraba completamente paralizado. Pero junto a Ferrell, bebió de la sangre de las víctimas y comió parte de la masa encefálica que quedó salpicada por todas partes. Cogieron el auto de los Wendorf y huyeron del lugar. Horas más tarde, la hija mayor del matrimonio, Jenny, descubrió los cadáveres cuando llegó a casa por la mañana. Ferrell se encontró con Heather y le dijo que había asesinado a sus padres y que debía huir con él y los otros chicos del grupo. La muchacha, movida por una extraña atracción y miedo hacia Ferrell, lo siguió. De esa forma, los cinco jóvenes huyeron durante tres días hasta que fueron atrapados el 28 de noviembre. Serían localizados después de que la novia de Ferrell, Charity, llamó por teléfono a su abuela para conseguir algo de dinero y esta le informó a la policía. Lo cierto es que después del asesinato de los padres de Heather Wendorf, los jóvenes no tenían ningún plan. Estaban exhaustos y hambrientos, pero no se atrevían a preguntarle nada a su líder. Posteriormente, serían rodeados por varias patrullas mientras estaban en un estacionamiento en Baton Rouge, Louisiana. La noticia había impactado a la comunidad y las cámaras de televisión se abalanzaban sobre el clan vampiro cada vez que aparecían esposados junto a los agentes de policía. Se trataba de un montón de muchachos que no parecían entender qué estaba ocurriendo realmente. Víctimas de unas fantasías absurdas que los hacían creer que eran inmortales y que tenían poderes paranormales. Al mismo tiempo, se les veía temblorosos, asustados y posiblemente en estado de shock. Excepto Roderick Ferrell, quien parecía estar disfrutando la situación. Durante el interrogatorio, asumió toda la responsabilidad de los asesinatos y no mostró arrepentimiento alguno. De hecho, ni siquiera se le veía nervioso, lo que dejó estupefactos a los agentes. Algunos policías aseguraban que se trataba de la peor escena del crimen que habían visto en toda su carrera, y ahí estaba ese chico de 16 años, narrando el doble asesinato con una frialdad increíble, asegurando que se había sentido como un dios después de asesinar a los Wendorf. En cierto momento, lo dejaron a solas con su novia, Charity Kisi, durante algunos minutos. Ferrell se besaba con la chica y la consolaba, diciéndole que había asumido toda la culpa y que no tenía que preocuparse. Pero lo cierto es que los mismos agentes le habían dicho, minutos antes, que el crimen que había cometido, podía significar la pena de muerte. Roderick Ferrell coqueteó durante todo el tiempo con las cámaras mientras era trasladado a tribunales, sacaba la lengua cual Charles Manson, lanzaba besos, saludaba, hacía declaraciones provocadoras o se quedaba mirando fijamente a los fotógrafos. Decía que era un vampiro de 500 años llamado Besago, que poseía poderes especiales, podía adivinar el futuro y se alimentaba de sangre. En cierta ocasión, se dirigió sarcásticamente a los reporteros diciendo Dios bendiga a Norteamérica, la cual se transformaría en una de sus frases más recordadas. A pesar de tener solo 16 años, tenía un aspecto realmente perturbador. Se realizaron varios exámenes psiquiátricos y psicológicos para discernir el estado mental de los imputados, pero todos estaban capacitados para enfrentar un juicio. Sabían distinguir entre el bien y el mal, no eran psicóticos, esquizofrénicos o enfermos mentales. A medida que el juicio avanzaba, se descartó la participación de Heather en el crimen y su defensa convenció al jurado de que era una víctima más de la manipulación de Ferrell. Y aunque muchos insinuaban que la chica estaba más involucrada de lo que parecía, y que efectivamente le pidió a su exnovio que matara a sus padres, se levantaron los cargos en su contra y fue dejada en libertad. Charity Kisi fue condenada en 1998 a 10 años y 6 meses de presidio por complicidad y encubrimiento. La muchacha lo había pasado bastante mal durante el juicio, pues estaba embarazada de Ferrell cuando fue detenida y sufrió un aborto espontáneo perdiendo a su hijo de 2 meses de gestación. Dana Cooper fue condenada a 17 años y medio de cárcel, ya que a diferencia de Charity, que tenía 16 años cuando se cometió el crimen, Dana tenía 19 y era mayor de edad. Charity y Dana fueron liberadas tras cumplir su condena y sus paraderos son desconocidos. Howard Anderson fue acusado de asalto a mano armada, robo y asesinato en primer grado, y condenado a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. Si bien no empuñó el arma homicida, asistió al asesino y lo ayudó a saquear el hogar de los Wendorf, además de encubrirlo. Al llegar a prisión, se transformó en una verdadera celebridad y varios reos lo visitaban en su celda, en donde Anderson les narraba el crimen y hablaba de sus conocimientos sobre rituales, vudú y vampirismo. Sin embargo, a los pocos años, se convirtió en el blanco de las bromas de otros internos, y muchas veces esperaban a que se durmiera para lanzarle baldes con agua. Debido a que Anderson tenía 17 años cuando se cometieron los crímenes, su caso podrá ser revisado después de que la Corte Suprema de los Estados Unidos decidió en el año 2016 que los menores de edad que habían sido condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, tenían derecho a nuevas audiencias de sentencia. Es así como muy probablemente salga el libertad en el año 2032. Pero la situación de Roderick Ferrell era todavía más compleja. Resultaba prácticamente imposible zafar de la pena capital, ya que se trataba de dos asesinatos en primer grado. Y aunque el acusado tenía apenas 16 años cuando cometió los crímenes, fue hallado culpable y condenado a muerte en 1998. La sentencia trajo múltiples debates en Estados Unidos debido a la corta edad del imputado. Se convirtió en el prisionero más joven del país en ser enviado al corredor de la muerte. Varios especialistas decían que un chico de 16 años ni siquiera ha desarrollado plenamente su cerebro. Gracias a una apelación por parte de la defensa y la presión de ciertos grupos de derechos humanos, se consiguió conmutar la pena máxima por cadena perpetua sin posibilidad de libertad. Ferrell era solo un adolescente cuando cometió aquellos horribles crímenes. Había tenido una infancia terrible y una madre irresponsable. De hecho, durante el juicio, se descubrió que Sondra se prostituía en casa, coqueteaba con los amigos de su hijo e incluso con él mismo. Parecía que todo el entorno de Ferrell era extremadamente retorcido, y si bien aquello no es una excusa para justificar sus actos, al menos podían explicar parte de su comportamiento. Hoy, Roderick Ferrell sigue tras las rejas, y de vez en cuando recibe las visitas de algunos morbosos que gustan de fotografiarse con asesinos en serie u otros homicidas célebres. También suele conceder entrevistas a periodistas o psiquiatras que aún recuerdan su caso. A sus 39 años, luce bastante distinto a como era por aquel entonces cuando cometió el asesinato de los Wendorf. Ya no usa el cabello largo ni teñido de negro. Su actitud es pasiva y menos desafiante. Sin embargo, sigue describiendo sus crímenes con la misma frialdad de siempre. Aseguró que escogió el camino del mal para ver qué pasaba y experimentar emociones fuertes. Y si bien en algunas entrevistas afirmó que aún sentía atracción por la sangre, su discurso ha cambiado con los años. Ahora dice entender el daño que produjo a las víctimas y sus familiares. Que actuó como lo que era, un adolescente inmaduro, omnibulado por el poder, sus fantasías y el abuso de drogas. En noviembre del año 2019, Roderick Ferrell se presentó ante el jurado para optar a una rebaja de pena, según lo dictaminado por la Corte Suprema de los Estados Unidos en el año 2016, en el amparo de menores de edad que obtuvieron condenas de cadena perpetua. Dijo que estaba arrepentido de sus actos y se disculpó con los familiares de Richard y Naomi Wendorf, mostrándose visiblemente emocionado por primera vez en 25 años. Pero el hermano de Richard Wendorf y Jenny, la hija mayor del matrimonio asesinado, declararon que se negaban a que Ferrell saliera en libertad. Heather Wendorf, por su parte, no quiso estar presente en la audiencia. Aún se deben realizar varios procesos para dictaminar si su pena será reducida, pues además se considera un atenuante el hecho de que fue encarcelado cuando aún era un menor de edad. La ley de Florida establece una serie de requisitos, incluido el hecho de si puede ser o no rehabilitado. Por su parte, Ferrell ha demostrado ser un reo modelo e incluso cuenta con una pareja estable que lo visita regularmente en la cárcel. Una profesora del estado de Texas dice vivir una relación amorosa con Ferrell y que si sale en libertad, le ofrece un cómodo hogar y un trabajo para afrontar de mejor forma su nueva vida fuera de prisión. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. En la descripción, te dejo el link a mi blog sobre criminología y también el link para comprar mi libro Monstruos Humanos, un tomo de 430 páginas en donde ahondo en el tema de los asesinos seriales. Mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen. Mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen. Mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen.